Los Quiero Los Quiero Y desde Guadalupe Victoria, el niño triste de la cumbia Sonido Pachanga de la Dinastía Pérez ¡Rico! Tú, a quien tanto querías, a quien tanto yo amaba, me engañó Tú, siempre con tus sentiras, siempre es el mismo cuento, de todos los días Me enamoré de ti, como una tonta perdida Pero tú crees, mi amor, esto se acabó Corre, 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 corazón Corre, ya no vuelvas, por favor Corre, 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 corazón Corre, ya no vuelvas, por favor Otra más de publicidades del Buffy en Tlapa, Guerrero Y la organización Los Padrinos de la Cumbia y Ernesto Méndez Sonido Pantoche en Santa Cruz, Guerrero Cari, la viva cumbia vera Y con mucho amor, para Jesús Álvarez, desde su princesa Grisel, hasta Queen's New York Tú, a quien tanto querías, a quien tanto yo amaba, me engañó Tú, siempre con tus sentiras, siempre es el mismo cuento, de todos los días Me enamoré de ti, como una tonta perdida Pero tú, siempre con tus sentiras, siempre es el mismo cuento, de todos los días Pero tú crees, mi amor, esto se acabó Corre, 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 corazón Corre, ya no vuelvas, por favor Corre, 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 corazón Corre, ya no vuelvas, por favor Y siguen haciendo éxito toda la organización Los Padrinos de la Cumbia En Tlapa y en USA Rico Los Hielo